Zungi Tau Muy pero muy buenas tardes Son las 2 y 3 minutos Y aquí estamos felices Comenzando una nueva semana Aparte de eso recuperamos a Jaimito A Jaime Alfonso Que yo pensé que se había acabado viendo en Nueva York Mi Jaimito, cuéntamelo todo Negra, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo Y nos está escuchando Con ganas de quedarme, la verdad Era una vacaciones que necesitaba Merecidas vacaciones Muy rico, Nueva York es una ciudad que me encanta Es una ciudad que me encanta en el mundo Es súper fascinante La cultura, la gastronomía Gastronomía de hamburguesa De hamburguesa No, pero hay sitios mucho Fui a comer pescado Fui a comer carnes Pasta súper rico No, claro Es que es la capital del mundo Claro, unas helados O sea, la verdad La pasé muy rico Fui a teatro No pregunte porque Alexandra me regaña Pero sí Fui a dos musicales Fui a ver el Monar Rush Que estaba en preestreno Está súper chévere ¿Se fue a Broadway entonces? Sí ¿No salió de Broadway o no? No salí casi de Manhattan Ah, es que eso es No, no salí a Manhattan Y se la pasa en Broadway o no Sí, es muy chévere la verdad Sí Pero bueno, negra Aquí estaba Estaba pendiente Por ahí los oía Intentaba comunicarme Pero pues la señal nunca fue buena La verdad Entonces pues nada Ahí intentaba ir Tenía algunos chismecitos Que bueno, igual ya pasaron ¿Cómo cuáles? Comience a ver Comience a ver El que estaba ya súper súper famoso Era Jesse Uribe Ah, Jesse Tiene concierto la próxima semana Allá en Exactamente lo tiene en Brooklyn Oh, casi nada Tiene concierto Sí Con una agrupación vallenata Que son los Diablitos Ay, con los Diablitos Sí Entonces estaban Entré como a la Eso lo estaban vendiendo Como en una En una fonda paisa Entonces entré a preguntar Y averiguar Y estaban muy contentos Porque estaban vendiendo Buena molestia La fonda paisa Porque se acuérdate Que allá hay dos establecimientos De música colombiana Que son tradicionales Que es dos restaurantes Sí De comida paisa De comida paisa Que son el restaurante Bochica Bachue Ay, no Tiene dos nombres Dos nombres Muy de la etnia Muy de acá Muy de acá, sí Entonces Pero eso sí es Uno Si va allá a Manhattan Pero eso quedan en En Queen En Queen En Queen, exacto En Queen Allá queda uno Entonces uno sabe Que tiene que ir Obligadamente allá Porque además Esa donde se reúne Toda la colonia colombiana Especialmente Cuando hay partidos De fútbol Sí, es verdad Yo intenté El partido de fútbol allá Pero no No me dio el tiempo Y lo otro Que de verdad Me sorprendió Fue J Balvin Pues yo tengo que decir Que yo soy un poco escéptico Con J Balvin Con los artistas Porque es que Negra Yo viví una etapa Donde aquí te decían No, es que Fuladito de tal Está famoso Es el modelo Es la presentadora La no sé qué Yo no iba allá Y la verdad Nadie la conocía Estaban Era Nadie los conocía Aparte Esos eran acomodores De taxis En los parqueaderos Lavaban baños Lavaban platos En los restaurantes Era como cualquier otro Colombiano que estaba allá Sí, señor Pero resulta que J Balvin Está rotando mucho En el Times Square En las pantallas Tiene tres comerciales Dos con Bad Bunny Que están promocionando Su canción Pues una para YouTube Y otra para Spotify Sí Y él está también Como imagen Del Lollapalooza De Chicago Así Entonces está dando Mucha lora En esas imágenes En el Times Square O sea, ahí sí la verdad Yo decía Tengo que reconocer Y pues la gente Hay que reconocerle Sus cosas Sus méritos Además me llama mucho La atención Porque cómo le parece Que Balvin Puso un mensaje Un trino En el cual decía Que él se sentía feliz De andar Sin guardaespaldas En ninguna limusina Aparte de eso De tender él Su camita Como lo enseñaron En su casa Y aparte de eso Que le preguntan Por la fama ¿Y qué es eso de la fama? ¿Quién se ha creído El cuento de la fama? Como cualquier hijo De vecino Y aparte de eso Pues que nota Que el tipo No se ha dejado Trastornar Por el éxito Que ha tenido Sí, por el éxito Que ha tenido Además Porque la verdad Lo quieren mucho En Estados Unidos La gente ya empieza A escucharlo La verdad Las discotecas que fui Eran discotecas ¿Eso se la pasó discotequeando? Eran discotecas Norteamericanas Pero cuando ponían reggaetón Sonaba J Balvin ¿En serio? La verdad Sí, yo Llegué a una discoteca Y le dije a un amigo Aquí no creo que vaya a escuchar Un reggaetón Ni medio reggaetón Literalmente a medianoche Pusieron reggaetón Y salió Maluma No, Maluma no J Balvin Salía pues We Sin y Yandel Y todo esto We Sin y Yandel O sea pues que Maluma todavía No ha cautivado La Gran Manzana Sí, allá la gente Que cuando habla de Maluma Y su feed con Madonna Dicen que es muy chévere Pero que gusta más allá Una canción Que Madonna hizo Creo que fue con cabello Ajá Que es mucho más exitosa En Estados Unidos Que la de Maluma ¿Ah sí? O sea Maluma La gente le gusta más Esa canción Que la de Maluma Que Medellín Vea para que se den cuenta Ya no le meten Los dedos entre la boca Porque le dicen Que está triunfando papá Que está triunfando papá Pero bueno Él también tiene su mérito Y estar allá Con Madonna Y pues Madonna está Además que Son tres temas Hasta el momento Sí Que ha grabado Con Madonna Además porque Madonna Fue la que lo buscó Lo llamó Exactamente Bueno pues me parece Muy bien Entonces ¿Y cómo está el aeropuerto De Nueva York? Nueva York estaba Exportable Estaba súper lleno La verdad los vuelos Estaban completamente llenos De negras O sea que ¿Le tocaba volverse Por la noche? Sí ¿A qué era el último vuelo? Hay dos vuelos Gracias a Dios En la aerolínea que venía Unite Hay dos vuelos Uno a las 5 Y otro a las 11 Y todos estaban llenos Bueno ¿Y cómo hizo para conseguir cupo Mi querido Jair? No, no Ahí esperando Con paciencia Con paciencia Cuando me llamó Laíta El viernes que hablamos Le dije Estoy aquí en el aeropuerto Esperando a ver Si embarco Yo la verdad Pensé que me iba a devolver El sábado Pero no El viernes había un cupito Al final Y ya Ahí fue donde Fue Ah, pero qué bueno Mejanito Qué bueno tenerlo De regreso Bueno mi corazón Pues Se supone que Ya los cambios En el canal RCN A nivel de noticiero Comienzan El próximo 16 de julio Por ahí me está Entenando eso Sí señora 16 de julio Y pues que En el departamento De recursos humanos Ya hay varias carticas De Fue un placer Haber trabajado con usted Conocerte de verdad Pero pues que no Todavía no las han entregado Ni las piensan entregar Hasta tanto No se vaya Claudia Gurizati Y Claudia pues se va Después del 16 de julio Se supone que la semana pasada La vieron en una gran Conversación Con la directora De recursos humanos Que se demoró Bastante tiempo Entonces todos los periodistas Estaban colgados Del techo Diciendo ¿Qué estarán hablando? ¿De qué se trata? Si pues Estarán definiendo Los cambios De los periodistas Pues resulta que no Pues ella estará Como afinando De alguna manera Todo lo que tiene que ver Con su traslado A España Porque ella pues Estará transmitiendo Desde Madrid Para el canal NTN 24 horas Que sigue dirigiendo Y naturalmente Para las plataformas Noticiosas online Pero Lo que si por ahí Logramos nosotros Conocer Aquí en Acalzón Quitao Es que recomiendo A dos personas ¿De verdad? Si Únicamente a dos Que una de ellas Fue Santiago Giraldo Que obviamente Es una persona Muy cercana Y siempre ha sido Muy cercana A Claudia Gurizati Desde hace mucho tiempo El otro nombre No logré Conocerlo Pero si Habló mucho De Santiago Giraldo Y lo recomendó Pues Muy Muy Exhaustivamente Para que por favor No lo fueran A sacar Pero También Ah y que también Dijo Bueno pues ya Los demás cambios Eso los hará Juan Lozano El nuevo director Quien Pues tiene Toda la potestad Para cambiar Porque por él Va a dirigir Su noticiero Y ya está allá ¿No? Ya está ahí Pues lo que yo sabía Era que la semana pasada Juan estaba de vacaciones Se encontraba en Europa No sé si ya regresó Pero pues él ha ido Pues de vez en cuando Al noticiero Allí ha estado hablando Con los periodistas Con los camarógrafos Con la gente de producción Como empapándose Un poquito más Aquí tú habías contado Que había estado visitando El desayuno Sí el desayuno En una de estas visitas Esporádicas Pero él todavía no ha asumido Las funciones Como director de noticias Así como tampoco Inés María Ha asumido La presentación Porque tengo entendido Que ella llega El primero de agosto Aunque ella renunció A CMI Y ya está En funciones Claudia Palacios Vea pues la verdad Sí Yo sí lo que sé Es que este fin de semana Que arranca la movida Es como la fecha grande Del cambio de RCN Como el revolcón que hay Y pues la gente Está esperando A ver exactamente Con qué sale la movida ¿No? Y RCN Y Caracol Pues está inyectándole Mucha fuerza A su red Pues resulta que Sí Esta semana Los integrantes Los presentadores De la red Pues estarán Todos los días En día a día Allá Porque nos ordenaron Que tenían que ir Pues a hacer presencia Y aparte de eso Pues me imagino Que adelantar algunos chismes De alguna información Para pues como Posicionar un poco más La imagen De cada uno de ellos La verdad Negra Yo lo vi esta mañana Me día a día Me sorprendió Ver porque están Desde el set De la red O sea es como Como unos Como si fuera un remoto Como si fueran unos remotos Pero para mí Para Jaime Alfonso Me pareció Too much ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Negra Uno ve día a día Y a mí Que no Todavía no me gusta Mucho día a día No me vuelve a gustar O sea uno ve Media hora del desafío De la noche anterior Y repite Y rellenan Con otra media hora Con otra media hora Y entonces a uno Ahora uno ve A los de la red A Carlitos A todos ellos O sea que están saturados Se están saturando Entonces en vez de dejar Que la gente descanse De que se dé cuenta Que es un programa Para los fines de semana Que lo espere con ansias Como cuando uno Tiene ganas Como de algo Entonces no Estos todos los días Están ahí Creo que no es la estrategia Para mí Para Jaime Alfonso A mí también me parece Que es mejor Hacerse desear Sí Que saturar Con su presencia Pues De alguna manera Siento yo Que es como una especie De inseguridad Pues frente A la red A la movida Que comienza este sábado Y que pues Yo pienso que la fortaleza Que tiene la movida Son las presentadoras Son tres mujeres Espectaculares Porque indiscutiblemente Son mujeres muy bonitas Y mujeres muy chuscas Que además No están tan contaminadas No han sido muy vistas En la pantalla chica nacional Porque Mafe Romero Estuvo en Telecaribe Ok Pues la niña Duque Está en la W Y la que más se han visto Es Violeta Vergonza Pero Violeta Vergonza Estaba en el Canal 1 Presentando Lo sé todo Entonces todavía Pues está como El Canal 1 No tiene tanta audiencia Para decir pues Que se ha Que está quemada Posicionado Que está quemada Y está Jairo Martínez Vamos a ver a Jairo Cómo le va Porque recuerde Pues yo me acuerdo Que le iba muy bien En Yo me llamo En la primera temporada Cuando pues Él sabe mucho de música Porque ha sido un manager Y ha vivido mucho tiempo En Miami Y seguramente Pues está Y tiene muchos contactos allá Con la parte de la música Ha sido pues manager De algunos cantantes Ellos van a pregrabar El programa ¿No, Negra? Habían dicho Que lo iban a hacer en directo ¿Ah, sí? Pues lo que yo sé Es que está en directo Porque yo les digo Que supera Que lo iban a pregrabar Y que lo pregrababan Jueves y Viernes Igual que la red Bueno, igual que Bueno, el lavadero Uno lo programaba No, a mí nosotros Pregrabábamos el viernes Ok No pregrabábamos Dos días a la semana Únicamente un día Un día Todo completo de corrido Todo completo Si todo será Cha, 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 cha Volando Pero entonces Eso le puede pues Hacer mella A la red Porque la red A pesar de que ya lleva Siete años Que ha demostrado Que es un programa Que tiene buenos contenidos Sigue causando Polémica Y un sector De la población De colombianos Todavía no acepta Que sus presentadores Con la excepción De Mary Mendes Sean de la comunidad gay Sí, que sean LGBT Y eso también Exactamente No les gusta mucho Exacto Y aparte de eso Pues el morbo Porque las niñas Son muy bonitas Son espectaculares Las van a vestir Muy sexys Porque justamente Para eso las contrataron Exactamente Para que mostraran Mucha piel Y puede pues Tener un efecto positivo En los televidentes Sí Tú sabes que Así como en la televisión Y en las redes sociales Como hemos hablado aquí La piel siempre vende Ah, pero ¿Y entonces? Entonces Hay que mirar Cómo les van Porque a mí me contaron Que en los ensayos A las dos nuevas A Dominique ¿Qué se llama? Y a la otra No les había ido muy bien No son como muy No son fluidas Versátiles En el momento De leer un teleprompter O de pronto De improvisar Que es lo más difícil Para ellas Exactamente Y resulta que Si uno no improvisa Ni un saludo Déjame decir Está muy fregado Estamos fregados Bueno, mi querido Jaimito Pues resulta que hoy Amaneció el chisme Pues de que Darío Gómez Había sido detenido Por la policía En la ciudad de Pasto Algunos decían Que era Pereira No fue en Pereira Fue en Pasto Sí Y entonces La versión que yo tengo Es que él Estaba de concierto De Nipiales Se fueron Retrasando Retrasando Las presentaciones Y a Darío Le tocó subir A las 4 de la mañana ¿Qué pasó? Cuando terminó Su concierto Pues obviamente Quiso agradecerle A los admiradores Que lo esperaron Hasta esa hora Y ellos pues Le ofrecieron Un traquito Como siempre pasa Justamente en este tipo De espectáculos Él se los tomó todos Se tomó todo Lo que le ofrecieron Se los tomó todo Lo que le dieron Viajó a Ipiales Porque pues partía De perdón A Pasto Porque partía De Pasto Para la ciudad De Medellín En donde vive En donde vive Sí Y entonces Cuando pues El trasnocho El traguito Se le notaba Pues no estaba En el mejor estado Así es de que Los señores De la Auro línea No lo dejaron Subir Al avión Ni siquiera Lo dejaron Pasar Del counter Él se molestó Y se molestó Muchísimo Y pues Se puso A insultar A los De la línea Aérea Los de la línea Aérea Llamaron A la policía Llegó La policía Pues a tratar De calmar Las cosas Se llevaron A Darío Gómez Pero no Lo detuvieron Los llevaron Y le dijeron Mire maestro Darío Usted está Muy tomado Tranquilícese Cálmese Camine De verme Un ratico Para que Le pase Un poco Para que Aterrice Un poquito Y luego Se va Entonces Por eso La que Darío En el video Que aparece Y que está Rotando En todo lado Darío Lo que dice Es que Está Haciendo unos Corruptos Si aquí Lo tenemos Ah bueno Entonces Pasemos El video La autoridad Más corrupta Colombia Más corrupta La autoridad Más corrupta Que los colombianos Más corrupta La autoridad Más corrupta De todos La autoridad Más corrupta Bueno Ahí está Pues negra Si exactamente Yo también esta mañana Hablé con la oficina De Con Olga Lucía Con la manager De él Y me dijo exactamente Eso Me dijo Si Jaime La verdad Es que Él Tras noche La noche Entendió Estar en un concierto Si iba a subir Más temprano Todo se alargó Terminó subiéndose En tarima A las 4 de la mañana De ahí Pues se salió Igual Él sí Se tomó Unos tragos Porque pues A veces Ellos se toman Como un trago Cuando están en tarima Para afinar la voz No sé Y después Alguien también Le ofreció un trago Fotos Y pues llegó Al aeropuerto En pasto En pasto Ya pues Trasnochado Donde se le notaba Todo el cansancio Todo el ajetreo Y obviamente Eso sí lo tienen Las aerolíneas Las aerolíneas No dejan subir a la gente En estado de embriaguez Sí, es cierto Y la verdad negra Ellos son autoridad Tanto ahí Como en el avión O sea Los que son los Los que sí sean Zafatos O auxiliares O ellos tienen Otro nombre diferente Ellos son autoridad Y pueden hacer Que te bajen Del avión Que no puedas montar Y si se ponen así Lo que pasa es que Yo creo que a Darío Le fue muy bien Porque en muchos De estos casos Negra No solamente No lo dejan volar Sino le prohíben Volver a estar En la aerolínea A utilizar la aerolínea Exactamente Bueno pues lo que yo supe Porque también hablé Con la universidad Es que finalmente Los señores de la policía Lo llevaron Le dieron caldito Para que le pasara Un poco el guayabo Lo acostaron Sí Para que pues descansara Y durmiera un rato Y luego Pues cuando él Ya descansó Ya se recuperó Pues le ayudaron A conseguir transporte Porque a Pasto No hay sino Un solo vuelo diario Un solo vuelo diario Que es el de la mañana Él llega hoy a Medellín Porque esta noche Tiene el cumpleaños De una familia De la nieta De la nieta Que se lo tienen que celebrar Porque no es hoy Pero pues como él Tiene otros compromisos Tiene que celebrárselo hoy Entonces toda la familia Se reúne con él Hoy para celebrar Ese cumpleaños Claro que sí Pero pues ni lo detuvieron Ni está detenido Ni le hicieron proceso Porque ya pues el cuento va En que está en la fiscalía Que le hicieron cargos Nada que ver Es tranquilidad Parte de tranquilidad Para todos aquellos Que son admiradores Y seguidores De Darío Gómez Eso Y un consejo Lo que nos queda de moralidad Es que cuando vayan A tomar un avión No se emborrachen No se emborrachen Porque no lo dejan A uno subir al avión Exactamente Estamos completamente De acuerdo Eso sí es verdad Bueno mi querido Sigamos con los chismesitos Bueno negra Este fin de semana Fuera del Digamos que el escándalo Del señor del Del rey del despecho También se llevó Expo Moda Ciudad de Palmira Ah en Palmira En Palmira Se llevó hecha Eso es una Unos desfiles De moda Hechos por Guido Domínguez Ah por sí Que es el De la cámara de comer De la moda Vallecaucana Y el man estaba Súper feliz negra Porque no solamente Le fue muy bien En Palmira Sino que este año Logró que trascendiera Entonces son dos noches La primera noche Fue en Palmira Y la segunda fue En Cali Uy pero que chévere Ya llegó a Cali Resulta que El chismecito es que El man está súper feliz Ya abrió digamos que Britina en Cali Para que el próximo año También tenga Mucha más fuerza Y esta vez Y esta vez uno de los Diseñadores Invitados Fue Marcelo Calabresi Es un argentino Y resulta Que La que le abrió El desfile A este señor A este diseñador Argentino Fue la actriz Carolina Acevedo Así es Dice que son Súper amigos Ellos se conocieron Hace mucho tiempo Ella le dijo Que cuando la necesitara Con mucho gusto Estaba ya Ahí para servirle Él lo llamó Le dijo Venga voy a abrir Este desfile Despomoda Por favor Venga Ella fue Cogió Un avión Llegó a las 4 de la tarde Se maquilló Hizo prueba Desfiló a las 7 Y se volvió a Bogotá Oh pero que bueno Que esa es una verdadera Muestra de amistad Y una muestra de amistad O sea Ella corrió su agenda Le abrió un espacio A su amigo Que iba a desfilar Que iba a tener un desfile Aquí en Colombia Y lo hizo Y así fue Pero sabes una cosa Que en esto de Expo Moda De Palmira Han venido diseñadores De varios países Siempre De Perú De Ecuador De Centroamérica Hasta de México Hasta de México Sí también De Estados Unidos El año pasado Fue un mexicano Han venido muchos Y muy reconocidos Los diseñadores Y aquí tenemos a Carolina Severo Y aquí está Carolina Con el diseñador Con el mejor amigo Con su mejor amigo Con su mejor amigo Pero que maravilla Eso nos alegra mucho Y eso habla del éxito de Guido Eso habla del éxito de Guido El éxito de Despomoda Ciudad de Palmira Y pues de la amistad De Carolina Que es muy buena amiga Porque pues abriste un espacio Para solamente ir Montarse en un avión Y devolverse Treparse en los tacones Y devolverse Destilar y devolverse Sí, eso habla mucho Pero bueno Están felices Y la verdad Esperan que el próximo año Esos dos días Se conviertan Un poquitico más Y no solamente Este Palmira Y Cali involucradas Sino de pronto Un poquito más Del mar y del Cauca Bueno, pues ahí lo tenemos La moda La moda Que se va tomando Poco a poco Los espacios Bueno, mi querido Jaime ¿Qué tal? Si a estos relatantes Nos vamos a nuestra pausa De la media hora Pero ya regresamos Aquí en la cansoquita O no se vayan Pero bueno Toda la gente Que está en Facebook Pájense ahora mismo A nuestra página www.radionline.com.co Para que siga Con más chismes Y unos invitados Que tenemos espectaculares Ya regresamos Con A Calzón Quitao Es hora De votar Por tus favoritos Colombia elige A los ganadores De los premios Online 2019 Por primera vez El país Reconoce El trabajo De las estrellas Digitales Y premia La influencia digital Ingresa A premios Online Punto Co Y apoya Con tus votos A tus preferidos Vota ya Todas las veces Que quieras Premios Online 2019 Este 28 de julio Teatro ABC Un evento Radio Online Hola Mi nombre es Sofía A mi me encanta fumar Me tranquiliza Y me calva Y porque no Me hace sentir más sexy Dicen que el cigarrillo Se daña Que tal El cigarrillo A mi nunca me ha hecho daño Al contrario El cigarrillo siempre me ha llenado De momentos especiales Cuando conocí a mi esposo Con mis amigas La rumba Cuando nació mi hija Momentos Sonido de alta definición Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De radio online Tu radio Radio online Radio online HD Conéctate con las redes sociales De radio online En facebook Somos radio online colombia Síguenos y disfruta de nuestros facebook live En 280 caracteres Te contamos todo en twitter Arroba radio online colombia Y en instagram Encontrarás las fotos e historias De los mejores momentos del día Síguenos como Arroba radio online colombia Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Un viaje a lo desconocido Para descifrar Lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar Si realmente alguien nos mira Una cita con el misterio Esta es Tu radio online ¿Has pensado en separarte? ¿Quién responde por las reparaciones De un inmueble arrendado? ¿Qué hacer si eres víctima de robo? ¿Quieres saber qué hacer para resolver tu caso? Legala te orienta para solucionar un conflicto jurídico de manera rápida Legala Orientación jurídica a tan solo un clic Es hora de votar por tus favoritos Colombia elige a los ganadores de los premios online 2019 Por primera vez El país reconoce el trabajo de las estrellas digitales Y premia la influencia digital Ingresa a premiosonline.co Y apoya con tus votos a tus preferidos Vota ya Todas las veces que quieras Premios online 2019 Este 28 de julio Teatro ABC Un evento radio online Estamos presentando a Calzón Quitao Hoy te invito a que seas mi amante A vivir en el instante ¿Hay mucho musical y todo? ¿Y poco de la música de la tierrita o qué? Sí, poquito, poquito, negra Por eso hay que llegar aquí A comer bandeja paisa A comer una múa en Ajiaco Y a escuchar música del despecho Y por eso, negra Tenemos una persona que está haciendo un lanzamiento Y la canción se llama Tres Noches Y él se llama Orlando López Orlando, bienvenido a Calzón Quitao Qué rico estar aquí con ustedes De verdad, qué contentísimo Gracias por la invitación Bueno, Orlando Hablemos pues de esta canción Que se llama Tres Noches Bueno, una canción de mi autoría Negrita Una canción que tiene mucho despecho Mucha bohemia Una canción que me inspiró Lo que me pasó hace algún tiempo Cuando uno está enamorado O sea, que es autobiográfica Sí, señora Me enamoré profundamente Y hay una persona que lo marca a uno en la vida Y pasan los días, pasan los años Y uno se acuerda de esa persona Queda uno marcado Y hace unos días me dio por componer Le dio nostalgia Me dio nostalgia Sentí como ese deseo De volver a ver a esa mujer Y me salió esta canción Lo más de bonita La lanzamos hace un mes aproximadamente Ya está sonando en toda la radio del país En todos los canales Se está trabajando mucho Porque el artista aquí tiene que interactuar todos los días Salir a hacer promoción Y bueno, gracias a ustedes por este espacio Bueno, hablemos un poquito Orlando Acerca de si volvió a ver a la moza La que le inspiró esta canción ¿Sabe que sí? ¿En serio? Compuse la canción La grabé La lancé Y hace 20 días Después de 6 años De no ver a esa mujer Me encontré con ella ¿Y qué le dijo? No, nos saludamos Y decíamos Nos debíamos Este encuentro Para hablar un poco Para calmar un poquito Ese dolor Porque hay un dolor Hay una cicatriz que quedó Pero no Fue muy cordial Fue muy bonito Ella ya tiene su vida Realizada Yo tengo la mía Entonces Nada, quedamos de amigos otra vez ¿Y ella supo que esa canción Era para ella? ¿Sabe una cosa? Que no se lo dije No, pero no importa Porque si uno la escucha Se da cuenta Que está inspirada en uno Lo que pasa es que Ella fue la musa De muchas canciones mías Por ejemplo En el 2016 Lancé una canción Que se llama Nada de nada Que se la compuse Y ella sí sabe Que fue para ella Pero esta canción Ni tampoco se lo dije Porque como que No se prestaba el momento Era un momento Como muy agradable Estábamos hablando Para decirle Mire, usted me Me inspiró Para componer esto No, más bien Como que lo dejé así Pero sí Sí me vi con ella Y fue muy cordial La relación Bueno, usted Es de la tierra Del despeche Porque usted es de Caldas De Samaná Yo soy nacido En Samaná Caldas Pero me críe en La Dorada A La Dorada Caldas En La Dorada Caldas Yo nací en Samaná Ahí empezó Esa fiebre por cantar Y nunca pude cantar Y se me fueron pasando Los años Y llegué a La Dorada A hacer radio Porque hice radio En La Dorada Narré fútbol Ciclismo Baloncesto Leía noticias Me gustaba la radio Era locutor Y narrador Sí No, y animaba los almacenes Y vendía arepas Y vendía lo que fuera De todo pues Bueno, y cómo narraba un partido Cómo sonaba Un partido En la voz De Orlando López El pibe balderrama con la pelota Dos años y medio Estudiando una carrera Que no era lo que yo amaba Pero yo quería ser alguien En la vida ¿Y ejerció? Ejercí dos años Con Areli Sí señor Sí señor Siete discos Veinticinco canciones De mi autoría Aproximadamente Y tenemos Muy Pero muy Pegadas en el país Ocho Diez canciones Que ya la gente Nos reconoce Nos llaman Los alcaldes Los gobernadores Los empresarios Para conciertos Esto es una carrera Como cualquier otra Hay que Hay que estudiarla Hay que hacerla Hay que Hay que hacer 12 semestres Para poder No Graduarse Pero mire Estoy haciendo lo que amo Y me siento muy feliz Bueno Esas Ocho O doce canciones Que son las que Más le piden Aquí en Colombia ¿Cuáles son? Recuérdenos un poquitico Mire Yo hago Yo hago unos cover Yo soy muy Muy romántico Me canto las baladas Del despecho Pero en popular Pues aquí en este CD Vas a encontrar Por ejemplo Negrita Si tú miras el CD Vas a encontrar canciones Como Tu cárcel Que hicieron los buquis La grabé La lancé en el 2017 Y fue un éxito A nivel nacional Me abrió las puertas En HTV Me abrió las puertas En el Ecuador Honduras Guatemala El Salvador Bueno La carrera se ha ido Extendiendo Hemos podido llevar La música a otros países Y aquí en Colombia Estamos muy pegados Si usted en este momento Abre el National Report El Monitor Latino Ahí estamos de De segundos De terceros De cuartos Al pie de los artistas Más sonados de Colombia Entonces se está haciendo La tarea Y estamos haciendo Ante todo lo que nos gusta Que es cantar Pero bueno Orlando Hablemos un poquito Porque ahora quiere Como Visibilizarse A nivel nacional Porque sus canciones Están pegadas Pero usted pues No lo hayamos visto Por acá Por Bogotá Por ninguna parte Claro Estoy viniendo Estoy viniendo En los últimos dos años Estoy haciendo Muchos medios De comunicación En Bogotá El artista Tiene que empezar A mostrar la imagen Claro Hay que empezar A pegar una marca Una marca No se hace No se hace En cuatro años Por ejemplo Hablaba con Con Arely Senado En estos días Y me decía Orlando Yo llevo 22 años Cantando Y hace cuatro añitos Me pegué Hace cuatro años Que Arely Senado Está sonando En todo el país Hablaba con Con Posada Con Charrito Que son tan amigos Con Darío Gómez Y ellos Hicieron un camino Muy largo Y pegaron En la época Donde no sonaba mucho La música popular Pero solo estaban Ellos tres Hoy en día Tenemos una cantidad De artistas La competencia Es muy fuerte Pero mire que Por ejemplo Pipe Bueno Jesse Jason Jiménez Johnny Rivera Han abierto Un camino A nivel internacional Entonces la música Popular Está pegada Está en este momento En el mejor momento De nuestro folclor Colombiano Porque no solamente Es el vallenato También es el despecho Que transportamos Que exportamos A otros países Esa es la Temática De esta carrera Y Hoy por hoy Estamos haciendo Muchos medios De comunicación Porque indiscutiblemente Que para vender Una marca Para pegarla Hay que hacer Canales nacionales Y mucha radio Ante todo Ok ¿Cuál es ese sello Inconfundible De Orlando López De su música Que la hace diferente A los demás Al de Charrito Al de Jesse ¿Cuál es ese sello? Bueno El estilo de Orlando López Yo no imito A nadie Yo soy Como canta Orlando López Ese es mi principal sello Y el otro es que yo soy Muy romántico Entonces Canciones como Estos covers Que yo Que yo interpreto En Tarima Yo hago una canción Inédita De Orlando López Y un cover Una inédita Y un cover Y la gente se enloquece ¿Qué persona No se va a enloquecer Escuchando Una canción Como Como La de José Luis A los 15 años Empezaron a ir Con el noviecito Y los papás Enloquecen Con esta canción Entonces Es una experiencia Muy bonita Ese es el sello Particular de Orlando López Las canciones De los 70 De los 80 Que fueron Baladas exitosas Y hoy Las hemos retomado Con una muy buena Interpretación Pero ante todo Con unos arreglos Musicales Exquisitos Van a escuchar ya ustedes Esta noche El CD en casa Y van a decir Wow Que arreglos Tan maravillosos Se le hicieron A estas canciones Bueno Orlando Ser artista No es fácil Y necesita Un apoyo económico Muy fuerte Un músculo financiero Exactamente Su apoyo económico ¿Cuál es? ¿Es de su bolsillo? ¿Tiene alguna disquera detrás? ¿Cómo es esa vuelta? Se llama bolsillo récord ¿Cierto? Miren Yo trabajé muchísimo Para hacer lo que hoy Estoy haciendo Y saqué un presupuesto Y es el presupuesto Que yo estoy invirtiendo En mi carrera En mi felicidad Porque tenga la plena seguridad De que si yo tengo Este edificio Donde funciona la emisora Y me muero Esto no me lo echan Al cajón Cierto Pero El día que Orlando López Se vaya de este planeta Se muera El día que yo me muera Pues me voy feliz Me voy totalmente Feliz Realizado Porque pude hacer Lo que amaba Y pude hacer Lo que quería hacer Porque ese ser artista Usted lo ha dicho No es fácil Se necesita un músculo financiero Para poder hacer Una promoción A nivel nacional Hay artistas Que están pegados Por ejemplo En el departamento De Boyacá Pero estar sonando En todo el país Como lo que está pasando Con mi carrera No es fácil Es de trabajo De inversión De luchar Pero no es luchar Por coger fama No es luchar Por ganar dinero Porque yo ya trabajé Muchísimo para ello Es luchar Por este deseo Por este sueño Por ser feliz Por ser feliz Haciendo lo que realmente amo Yo me subo a una tarima En concierto Yo me derrito Eso para mí Es más importante Que desayunar Y almorzar Ah, pero es que además Qué chévere Que uno persiga sus sueños Y los pueda cristalizar Sí Y los pueda alcanzar Sí, sí Bueno, hablemos Del trabajo escográfico Que tenemos acá Que se llama Orlando López Sueña Despierto Aquí lo tenemos Además, pues Que usted se aleja mucho Del estereotipo Del cantante De música popular ¿Cierto? Que generalmente Ellos son como muy Cortavenas Sí, exactamente Nada que ver Y aparte eso Que es como muy Con la estética Sobre todo la estética Usted se aleja mucho De ellos Pues lo que pasa Es que yo Yo hago otro tipo De música popular No esa Esa que Que ataca a la mujer Que le dice Que es un no sé qué No, no, no Con mucho respeto Con mucho amor Hacer Hacer canciones Que tengan romanticismo Que tengan contenido Que tengan poesía Claro Si por ejemplo Aquí escuchamos una canción Amor secreto Es un poema Mi madre linda Es otro poema Canciones como Sin testigos El éxito Del primer semestre De este año Tiene más de 8 millones En mi canal De YouTube Entonces Son canciones bonitas Que dicen Cosas bonitas Y eso es lo que Tenemos que tratar De hacer Cosas diferentes A lo que hacen Otros artistas Bueno Usted dice que tiene 8 millones de seguidores En su canal En YouTube Pero ¿Cuántos videos Tiene colgados allí? Bueno ya tenemos Como unos 25 videos Claro es harto Bastante Y videos de muy buena calidad Hemos tratado de hacer Cosas muy bonitas Porque el público Se merece cosas diferentes Y cosas que valgan la pena Usted compone las canciones En el momento de hacer los videos ¿Usted también mete como la mano En las historias En la forma de hacer el video? ¿O deja que otras personas No, por ejemplo Este video Que se titula Tres noches Los protagonistas Son tres perros Dos perritos Que recogí de la calle Que los adopté Y un perrito Pastor alemán Que hay en la casa Y se sentaron conmigo En la mesa Sin que nadie los tuviera Entonces yo dije Quiero esta imagen La canción dice Y ahora con amigos Brindo por tu amor Mis amigos Son esos tres perros Los tres perritos Claro Y yo estaba viviendo Ese momento de tusa De despecho Ese duelo Ahí solo en mi casa Tomándome un buen vino Y con mis tres amigos Que eran los tres perros Entonces Esas son las ideas Que yo le imprimo A mis videos La verdad es que son originales Si A todo momento Uno ve por ejemplo Un video Con un caballo de paso Con un carro No Con una mujer voluptuosa Con cosas sencillas No Yo pienso que los videos Hay que hacerlos Lo más natural posible Con una mujer bonita Que muestre Sencillez Tranquilidad Pienso que es lo más importante Bueno Y entonces Habremos acerca del tema Que está En este momento Impulsando De este trabajo discográfico Tres noches Tres noches Tres noches Canción de mi autoría Que nos dijo que es autobiográfico Si señora Canción Que pasó en esas tres noches A ver En esas tres noches No La verdad Yo ni tomo Pero si Dos o tres vinitos Muy rico Porque se siente uno Como más Como más Digamos que siente uno Como más Esa historia Eso que le pasó a uno Y le salen Le fluyen a uno Malas palabras Para uno Hacer una composición Pero la verdad Más que todo Es por comercio Porque es que la gente Toma mucho Uno se va para El eje cafetero Y la gente En el eje cafetero No toma Una noche Ni dos Toma tres Cuatro Cinco Y toda la semana Hasta que terminan Caídos o no En mi pueblo Samanacaldas Uno se asombra En mi pueblo Porque la gente Toma desde el lunes Y todos los santos días No sé de dónde Sacan tanto dinero Para tomar aguardiente Y tanta fuerza Es que beben muchísimo Y eso pasa En todo el oriente Caldense Y en todo el eje cafetero Y en Antioquia también Pues por eso Es que es la cuna De la música Popular Los grandes cantantes De música popular Son del eje cafetero Lo que pasa es que Cuando uno se iba a coger café Era el que más duro cantara Entonces uno estaba aquí En el corte Cogiendo café Y los del otro corte Cantaban duro Y uno también Y de ahí es que salieron Los buenos cantadores Pero bueno ¿Qué dice su familia Su esposa Sus hijos Sus hijas Acaba de decir Que tienen más hijas ¿Qué dicen ellos De esa carrera De todo eso Que está imprimiendo En sus sueños? Mire, en el 2015 Cuando decido Colgar la El fonendoscopio El tensiómetro Y la bata de médico Le dije a mi hijo A uno de mis hijos mayores Le dije Que es médico cirujano Y le dije Hijo Mire, eso se lo voy a dejar a usted Porque yo ya No trabajo más Me voy a hacer feliz ¿Cómo así papá? ¿Usted no es feliz? Yo le diré Sí Pero me voy a hacer Lo que amo Que es cantar Entonces ustedes Se van a quedar Con este negocio Les voy a vender El 50% Porque el otro 50% Se lo vendí aquí a mi amigo Se lo presento Papá ¿Y cuánto vale Y cómo se lo podemos pagar? O sea Con iniciativa Y eso me gustó mucho Y a partir de ese momento Me dijeron Sea feliz Usted ya hizo todo por nosotros Ahora Viva usted Pues me parece muy bien ¿Y qué negocio era? Bueno Tenía que ver con una cadena De centros médicos Tenía que ver con salud Tiene que ver con salud Y ellos son los que manejan El negocio hoy en día Y nada Un apoyo total Por parte de mis hijos Por parte de mi pareja Mi mujer me apoya muchísimo Entonces nada Yo estoy contentísimo Feliz viajando Yo le digo Mi amor Me voy a hacer lo que más amo Y ella ya sabe Que me voy 8 o 10 días De gira De concierto No me esperen en la casa No me esperen en la casa No sé cuándo volveré Pero bueno Su Me imagino Su nicho es El eje cafetero Obviamente Y en otras regiones De Colombia Donde está pegado Sus temas musicales Yo me quedo asombrado Porque si me voy Para el Tolima El Tolima es una cosa increíble Si me voy para el Huila Me está sonando muchísimo Caquetá Putumayo Córdoba Montería ¿Quién iba a pensar Que un departamento Donde se escucha Fandango Y donde se escucha Vallenato Pues que esté sonando Muy fuerte la música De Orlando López De hecho que el otro mes Voy para concierto Para Tolú Que queda pues ahí Muy cerca A Córdoba Estamos sonando muy bien En el En todo el Atlántico Barranquilla Y todo el departamento Entonces Es muy bonito Ver como Como la carrera En Cundinamarca Es una locura Está sonando Por todos lados Mi música En la provincia Suena muchísimo más Entonces Nada Esto es ganas Esto es amor Esto es pasión Bueno Usted dijo ahorita Que estaba La verano abierto Las puertas En Ecuador En Perú En Ecuador Exacto Toda esa región Entonces ahorita Con esta canción Piensa viajar ¿Cuáles son las expectativas A nivel internacional? El año pasado Hice una gira Por Perú Ecuador Y Bolivia Muy Muy agradable Muy bonito Llegar y que la gente Ya lo conocerá A uno Sin uno ir Sin uno ir A hacer radio Y prensa Y Muy bonito El mercado En Honduras Guatemala El Salvador Incluso San José De Costa Rica Está sonando Pero ¿Y en México? En México No tanto La música popular Colombiana Allá gusta mucho La banda Sí Allá gusta mucho La banda Por ejemplo Ni siquiera Espinosa Paz Ni siquiera Cristian Nodal Suena tanto En México Como suena por aquí En estos países En Centroamérica O en Colombia Bueno Allá suena mucho De pronto La banda Allá es muy Vicente Fernández Es como Julio Jaramillo En el Ecuador Allá la música popular No ha entrado La música colombiana No ha entrado Como tendría que entrar Yo le estoy haciendo Ahorita Más fuerza A Colombia Porque creo Que primero Nos tenemos Que pegar aquí Claro Ya cuando estemos Muy pegados aquí Entonces buscar El mercado internacional Lo hice el año pasado Me gustó Pero yo soy muy centrado Y dije Venga Yo no puedo picar aquí Picar allí Colombia es muy grande Y hay que trabajar Primero Colombia Y primero tenemos Que conquistar este mercado Que tengamos un mercado Realmente conquistado Y ahí si buscamos Otros Otros países ¿Cuándo lo tendremos De concierto Aquí en Bogotá? Bueno Estamos en gestión Para un concierto Grande aquí en Bogotá Esperemos que se dé Ya les estaré contando Cuando se nos den las cosas Ok Y sus redes sociales Para que la gente Mire sus videos Y estén pendientes De esos conciertos Y de sus noticias Arroba Orlando López Despecho En Instagram Orlando López Despecho En el Facebook Orlando López Despecho En mi canal de YouTube Orlando López Despecho Bueno pues Orlando Muy rico De lo teniendo Este ratico Aquí en Acazón Quitao Me encantó Conocer a la negrita Candela Después de tantos años Con ganas de conocerla Emilia la vine a conocer Hoy aquí Que bueno A usted de verdad Que muchas gracias A todo el equipo De esta gran estación radial Un abrazo Para todos los oyentes Para todo el equipo técnico Para estas chicas Y estos chicos Están en pilos Muchas gracias De verdad Para todos los que están viendo Y escuchando la emisora Pues muchas gracias Bueno nosotros Nos tenemos que ir A nuestra pausa De la hora Mi querido Jaime Y ya volvemos Con más chienes Claro que sí Ya regresamos Con Acazón Quitao Es hora de votar por tus favoritos Colombia Colombia elige Colombia elige a los ganadores De los premios online 2019 Por primera vez El país reconoce El trabajo de las estrellas digitales Y premia La influencia digital Ingresa a premios online El mejor legado para las nuevas generaciones Es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar Que permitirá Que permitirá la preservación del agua Y los recursos naturales El canto de las aves Inspira en los ritmos de nuestras tradiciones Esa que por generaciones Nuestros padres y abuelos Nos han enseñado a interpretar Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental Donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales Suroriente de Boyacá Un territorio con cultura ambiental Envíanos tu nota de audio Whatsapp Radio Online 317-844-4644 ¿Estás seguro doctor? Mire las fechas Esos medicamentos están vencidos Vea mija Vencidas tengo las facturas que tengo que pagar Toma callada Ey pilas Con la salud no se juega Van para redes Contraloría General de la República Contigo Todo bajo control Radio Online HD Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega Y entérate de las mejores noticias de Farándula Y tus famosos preferidos Deportes Estrenos musicales Teatro Cine Y tecnología Además Conoce a nuestros presentadores Y entérate de todos los horarios Disfruta de los videos más recientes Y nuestros mejores contenidos Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Sexualidad sin censura en Radio Sexo Los temas más candentes Secretos, revelaciones y consejos Para hacer de tu vida sexual La mejor experiencia No te quedes con las ganas de saber más Radio Sexo Todos los jueves A las 7 de la noche Solo aquí En Radio Online Es hora de votar por tus favoritos Colombia elige a los ganadores de los Premios Online 2019 Por primera vez El país reconoce el trabajo de las estrellas digitales Y premia la influencia digital Ingresa a premiosonline.co Y apoya con tus votos a tus preferidos Vota ya Todas las veces que quieras Premios Online 2019 Este 28 de julio Teatro ABC Un evento Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno, llegamos a nuestra segunda hora de chismes aquí en A Calzón Quitao Negrita Y le tengo un video que nos acaban de mandar Caliente A ver, a ver, a ver Resulta que Paula Jara Está trabajando para sacar su nueva producción Va a sacar un disco completo Y está buscando la canción El tema Para hacer la promoción Ella le colocó a sus seguidores Por sus redes sociales Que qué canción querían Entre No Me Preguntes Y Mala Mujer Resulta que ganó Mala Mujer Y nos acaban de enviar El detrás de cámara El video que hicieron este fin de semana Y ganó Mala Mujer por el rol que ella está haciendo En la novela del bandido honrado Me imagino que sí Porque le ha ido muy bien Por ahí dicen que la gente Hay muchos que le están haciendo coquitos de pronto Para que siga actuando Pero pues ella lo que quiere en este momento Es impulsar su carrera a nivel internacional Pero miremos los videos que nos acaban de mandar En la exclusiva de este fin de semana Que hicieron el video de Mala Mujer A ver Santi, resúntate ¿Listo? 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 Santi, follow ¿Vamos niños? Resúntate y follow Vamos de Mucho cuidado con las maderas 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 Yo ya me he llevado tres. Por favor. Oye, acá entra y... Móstrame la mona. Ahí está la pinta de Paola en el... Además que está súper guau la niña con tremendo cuerpazo, ¿no? Sí, está con tremendo cuerpazo. Lo que decíamos la vez pasada se ve muy bien en la novela, lo que pasa es que sí se le nota que pasó por el quirófano. Ah, claro, se le nota y harto, querido. Estas cámaras HD no es que ayuden para eso, pero bueno, ella está contenta. Ese video más o menos sale en un mes, arranca la promoción de su nuevo disco y que va a ser a nivel nacional e internacional, que es lo que ella ahorita está pensando. Además porque se está proyectando, pero muy bien, muy bien en su carrera como cantante y también descubrió un nuevo filón, que es el de la actuación. Sí, el de la actuación. Quien quita que... Uno tiene que tener bastantes cosechas, ¿no? Oiga, venga, mija, me perdone. Parece que a veces uno tiene que tomar decisiones drásticas de repente para encontrar nuevos horizontes. Es verdad, los cambios, así la gente le tenga miedo a los cambios, siempre son positivos, Negra, ¿por qué? Porque fíjate que ella terminó su relación con Iván Calderón, llevaban ocho años. Sí. Pero me imagino que entendió que ya esa etapa había que superarla. Sí, acuérdate que nos habían dicho que ya terminó, que había vuelto, que están otra vez como bien, que no sé qué. Sí, señor, que terminaron, que ya se iban a ir a Bogotá y luego volvió otra vez, que se reconcilió, volvió a Medellín y después de que estaba como un mes, dos meses por ahí máximo y Pacatún, otra vez ruptura definitiva y parece que en esta oportunidad es muy en serio la ruptura. Sí, Negra, parece que sí. ¿Y será que estás saliendo con alguien, Negra? Por ahí dicen las malas lenguas que hay un cantante de música popular que está bastante, pero bastante descrestado con ella. ¿De verdad? Pero dicen, habrá que ver las pruebas, porque eso sin pruebas no se puede decir absolutamente nada. Ah, bueno, de verdad que ver. Cuando lo vean por ahí de manito sudado, sumé a cara meladito, aquí estaremos esperando las imágenes. ¿Ah? Aquí estaremos esperando las imágenes. Aquí estaremos esperando las imágenes que compren que realmente hay algo más. Claro. Que una relación profesional, nada más. Bueno, mi corazón, y le quiero contar que estaba como un poquito inadvertido, pero el pasado martes, o sea, mañana va a ser ocho días, nació la niña de Paula Andrea Betancourt, Fátima. Fátima. Mañana está cumpliendo ocho días, la bebita. Ella, pues, nació en un hospital en la ciudad de Miami. Y aunque para Andrea Betancourt no ha subido ni imágenes a las redes, en cambio su marido sí está emocionado, declarando lo feliz que se siente, que es la mejor experiencia del mundo. La paternidad es un médico estético o algo que tiene que ver con la estética, ¿cierto? Zabaleta. Sí, espérate que aquí estoy buscando. Sí, exactamente. Luis Miguel Zabaleta. Sí, señor. Dermatólogo. Y él sí empezó a contar exactamente cómo fue, digamos, que ese proceso en que se convirtió realmente en papá hace ocho días, a partir de las once y cincuenta y siete de la mañana. Claro que sí. A mí lo que me llama un poco la atención es, pues, que de todas maneras, Paula Andrea asumió un gran riesgo. ¿Por qué Paula Andrea tiene cuarenta y siete años de edad? Ella ya es mamá de tres hijos, pues, obviamente que ya son grandes. El hijo mayor, Teo, tiene como unos veinticinco años. Sí. Y, pues, otras, y las dos chicas, y, pues, obviamente, hacía mucho, pero mucho rato que, me imagino, había dejado, pues, ovulado la maternidad. Y resulta que ella había mandado a congelar los óvulos, ¿verdad? Creo que sí, había mandado a congelar los óvulos y por eso fue que pudo reticar. Quedar embarazada. Exactamente. Pero, pues, también es como más que un reto, es como demostrar que cuando se quiere, que cuando de verdad hay amor por algo, se puede hacer negra, porque es que a los cuarenta y siete años... No, y aparte de eso, porque encontró la pareja que era. La pareja que la quería, sí. La pareja que la quería, exactamente. Así es de que, pues, qué chévere por Paula Andrea, así, felicitémosla, ¿no? Claro, felicitarla y esperar que nos muestre exactamente cómo está Fátima, a quién se parecen, si el dermatólogo o a la exreina. No debe parecerse a la reina, porque siempre, pues, las niñas se parecen a las mamás, generalmente, no en el cien por ciento de los casos, y también, y los niños se parecen al papá. Y sabe que a propósito de los parecidos... Bueno, y ahora le cuento otra historia acerca de los parecidos, porque a esta hora de la tarde le quiero contar que nos vamos directamente a Cali, ¿ve? A Cali, negra, ¿y eso qué pasó? A la OAA, a la oficina de la gestora cultural de la gobernación del Valle del Cauca, la doctora Jimena Toro. Doctora Jimena, muy, pero muy buenas tardes. Doctora Jimena, bueno, aquí, bueno, sigamos allá, porque recuerda que nosotros hace unas semanas, mi querido Jaime, entrevistamos a una nadadora profesional, máster, ella se llama Virginia Olano, que estaba muy esperanzada en ir a representar a nuestro país a los Juegos en Corea, a los Campeonatos Mundiales de Natación Máster en Corea. Sí, señora. Pues resulta que Virginia Olano es vallecaucana. La mamá vive en Cali, y nosotros, pues, que sabemos cómo es la eficiencia de la doctora Jimena Toro, que es la gestora cultural, entonces decidimos, pues, ponernos en comunicación con ella porque a Virginia Olano le faltaba el tiquete para viajar a Corea a esta representación. Y mire, no pusimos en el lugar que no era nuestras esperanzas porque efectivamente vamos a saludar a la doctora Jimena Toro. Doctora Jimena, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Negrita, y a todo tu equipo, a los oyentes y los que nos están viendo, muy buenas tardes. Bueno, mi doctora, nosotros primero que todo queremos agradecer el que usted hubiera escuchado nuestra llamada de auxilio para con la nadadora Virginia Olano, que es vallecaucana. Y efectivamente, no nos defraudó. Cuénteme, doctora Jimena. Bueno, es una, Virginia es una vallecaucana que practica natación. Es una mujer que está en el top 10 a nivel mundial en natación y va a ir a Corea a representar nuestro país y obviamente a nuestro valle del Cauca en Corea a un mundial de natación. Ella es una mujer clasificada en senior, es mayor de 60 años y obviamente a través de ti se pidió el apoyo para los chiquetes poder ir a Corea a representarnos. Pues no, muy juiciosamente hablé con amigos y empresarios y gracias a Dios pudimos comprarle los chiquetes para que ella finalmente pueda estar en Corea y cumplir un sueño, un sueño más que como deportista, como mujer negrita. Porque una mujer después de los 60 años o en el caso de nosotras después de los 50, se piensa que ya no podemos hacer muchas cosas importantes en la vida. Pero yo pienso que el deporte, la cultura, el querer estudiar, son muchas las cosas que podemos hacer en cualquier edad que tengamos, tengamos 80, 90 años o casi que para morirnos. Entonces, a mí me pareció lindo además ayudarle a Virginia y hacer esta gestión porque es una mujer mayor de 60 años que tiene esos sueños, esas esperanzas, que además es importante en el mundo, está en el top 10 de las mejores nadadoras senior en el mundo. Entonces, cómo cortarle las alas y cómo quitarle esa oportunidad a una persona tan divina, una mujer tan hermosa como ella para representarnos al Valle del Cauca y a nuestro país en Corea. Eso es, en esencia, lo que se hizo, Negrita, gracias a ti, a tu equipo de trabajo y a tu programa. Pues, doctora Jimena, la verdad es que cuando nosotros estuvimos hablando con Virginia y escuchamos pues tanta ilusión, pero también su gran preocupación porque no podía conseguir el tiquete, le dijimos, mire, vamos a comunicarnos con una mujer que es súper eficiente, que es echada para adelante, que seguramente la va a escuchar Virginia, así es de que hablemos con la doctora Jimena Toro y no nos equivocamos porque le cumplió el sueño. Sí, no, yo espero que nos traiga esa medalla, Negrita, para que la mostremos a todos, qué dicha. Y no, y lo más importante es el querer ella, el querer soñar, el querer competir, ser mejor miembro de una sociedad, tener ganas, tener ganas de salir adelante y bueno, y es darle alas para que siga haciendo lo que le gusta, que es su natación y seguirnos representando. De verdad que el aplauso es para Virginia, para tu equipo de trabajo y a todas estas personas que hacen posible que Virginia vaya y nos represente en Seúl. Es que, doctora Jimena, la gente y esta sociedad está condenando ya a las mujeres, por ejemplo, o a los seres humanos que son mayores de 40, al cuarto de San Alejo, ya se volvió inservible uno, ya únicamente es para las generaciones de los 20 años, de los 30 y nada más. Y resulta que a uno le queda mucha, pero mucha vida útil y sobre todo conocimiento y experiencia. Porque me enteré que usted también acaba de graduarse, cuénteme en qué se graduó. Ay, sí, me gradué de gestión pública en una universidad muy importante que es la UNAC, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Ahí le hago la publicidad a la universidad. De verdad que es una universidad muy buena, negrita. Y bueno, con honores hice mi tesis de grado en la humanización del servicio del HV. Entonces, no, fue muy importante. Ha sido muy importante no solamente para mí, sino para mis hijos, para mi familia, para mi equipo de trabajo, para todos, porque todos estos, todos me ayudaron, todos me colaboraban cuando, mejor dicho, absolutamente todo esto es una ganancia para todos. De verdad que estoy muy contenta, negra. Gracias. Felicitaciones. Sí, señora, felicitaciones, Jimena. Jimena, pero nosotros cuando la tuvimos aquí en nuestra mesa de trabajo, nos contó que estaba pendiente de recibir un premio en Estados Unidos. Cuénteme, ya lo recibió. ¿Cómo va eso? Bueno, ya me lo entregaron. Ya estuve en Nueva York, recibí ese premio en la Organización Nacional de Naciones Unidas. Yo soy presidenta de Asodamas, soy la presidenta de todas las gestoras y gestores sociales del país. Y nosotros en Asodamas hacemos unas casas sociales de mujer. Estas casas sociales de mujer tienen un ingrediente bellísimo que es el emprendimiento y el empoderamiento de estas mujeres en las casas sociales. Entonces, allá, dependiendo del territorio en que esté la casa de la mujer, por ejemplo, si están en Putumayo, aquí en Buenaventura, donde estén estas casas sociales de mujer, se empoderan estas mujeres y ellas comienzan a hacer sus emprendimientos, llevan sus hijos. No, esto es un compartir y es una vivencia linda para estas mujeres, por lo general víctimas desplazadas de la violencia, madres cabeza de hogar, mujeres con discapacidad. Entonces, esto lo hizo la Organización de Naciones Unidas, investigó muchas asociaciones y fundaciones a nivel del mundo y nos escogió a nosotros por hacer este trabajo con mujeres. Bueno, Jimena, usted es como amante de las causas difíciles, ¿cierto? De las causas que no son tan comunes. Es pues la gestora y la que ha apoyado lo de la gestión incluyente de personas que no son discapacitadas o tienen alguna especie de discapacidad. Y ahora pues a mí me asombra profundamente que le haya dado tremendo apoyo a una deportista de más de 65 años, cuando todo el mundo cree que a esa edad uno pues ya está, es como una momia, como Tutankamón, algo así por el estilo. ¿Por qué? Negrita, no te alcancé a oír el final. No, lo que pasa es que ¿por qué el apoyo? Sí. El apoyo precisamente es de aplaudir eso, que quiera, que tenga ganas y que además lo haga tan bien, porque es que uno muchas veces quiere hacer cosas, pero si no las puede hacer porque tiene una enfermedad, porque se le dificulta, pues sencillamente tiene que quedarse quieto y hacer otras actividades que uno pueda lograr. Pero de verdad que es un aplauso enorme para Virginia, que Dios la bendiga y que tenga un viaje maravilloso y unas competencias extraordinarias y que de verdad se sienta absolutamente feliz. Ya está feliz ella. Ella, nosotros hablamos por teléfono y ella me dice que no, que es un sueño, que le parece mentira, pues que ya, ya se va ahorita el 9 de agosto. Se va para Seúl, sí. Es en un, es en un, es en un, es en un, señora. No, es que Virginia dice que encontró un angelito, ¿cuál angelito? Dice un angelito que se llama Ximena Torre. Ximena Torre. Sí, pero no saben que la gente se encuentra todos los días. Ven, te aprovecho. Imagínate que, ah no, esto que sea un ejemplo para muchas mujeres, no solamente, sí, para todos los que nos están oyendo, que saber que no hay obstáculos en la vida cuando uno se propone sacar adelante algo. La verdad que es importante que todos los que nos están viendo y escuchando entiendan que nunca es tarde para cumplir los sueños. Bueno, doctora Ximena, ya se va a acabar su periodo en la gobernación del Valle del Cauca, pero se tiene una carrera política muy importante. Incluso pues sé que fue concejal y que ha recorrido todos los pasos. ¿Piensa continuar en la carrera política o a qué se va a dedicar? Ligrita, yo pienso en este momento de mi vida el 31 de diciembre de 2019 con una nostalgia enorme y que hasta ganas de llorar me da. ¿Y por qué? Es que yo quisiera ser toda la vida gestora social. ¿Sí? Pues me da felicidad porque es hacer lo que más me gusta en la vida, este trabajo me ha llenado enormemente. Sí, como concejal fui feliz y con todas las otras cosas que hice mi vida, pero esto de ser gestora social con el apoyo de los vallecaucanos, de la administración departamental pues encabezada por Lilian, de verdad que no quisiera que se acabara y estos meses van a ser muy duros porque no, ya siento nostalgia a mi equipo de trabajo tan lindo, tan maravilloso. Son tantas cosas y yo pienso el 31 de diciembre Dios proveerá, Negrita, y Dios proveerá y cada día trae como su afán y esperar cómo va evolucionando todo, pero yo pienso que este servicio social es una vocación que la tenemos desde muy jóvenes, desde muy, muy jóvenes y yo pienso morir haciendo gestión social que es lo que más me gusta. Bueno, Jimena, ¿qué causa cree que le faltó? Jordica ya está terminando su periodo, pero ¿qué causa cree que le faltó ayudar a los vallecaucanos o le gustaría en un futuro estar ayudando ahí a los vallecaucanos? Siempre faltan muchas cosas porque siempre hay más necesidades, todos los días hay más necesidades, hay más población, uno empieza con un censo y termina con otro y entonces una fundación tiene 35 personas para atender pero finalmente van a ser 100, van a ser 150, entonces nunca, nunca alcanza uno a hacer todo lo que uno quiere, lo importante es continuar independientemente que sea gestor de la vida, continuar y acompañar esos procesos que empezamos en el 2016 y que qué rico que sigan, que sigan floreciendo y que sigan llevando a cabo a través del tiempo. Mira que ahorita, por ejemplo, estoy inaugurando mejoramiento de vivienda para la población por ejemplo, particular, física y auditiva, usimos unos dispositivos en las casas de las personas sordas para que ellas tengan mejor calidad de vida en el lugar para poder ubicarlas, por ejemplo, cuando hay una emergencia entonces salen los sectores, es como una maravilla que cuando vengas a acá la negra se lleve a visitarte para que se encuentras este proyecto tan libre, pero es que en el centro no son 209 personas con discapacaciones para que el cauca, son muchas más, entonces cada vez uno quiere más y quiere más y quiere más y por más que uno trabaje no le alcanza el tiempo ni la para hacer todo lo que uno quiere. Faltan muchas cosas, la política pública es la capacidad de los trabajadores a los que le vamos a dejar al baile del auto completamente sintonizada a la realidad del departamento, a la realidad de la población de la comunidad. Se ha consumido con la gente, con los actores, reales para hacer esta política pública. Entonces, faltan muchas cosas, faltan muchísimas cosas, apenas estamos empezando en este tema, pero lo más importante es que queremos continuar aportando y acompañando al gobernante que llegue, queremos seguir acompañando esos procesos y haciendo servicio social y mirando estos temas. Bueno, Jimena, uno siempre dice que quiere a todos los hijos por igual, pero hay a uno que sí uno lo pechicha más. De todos los proyectos que ha hecho en estos cuatro años, ¿cuál las tiene más satisfecha? Bueno, uno a todos los hijos los quiere por igual, eso es verdad, pero hay un hijo que no sé si quede o no quede de negrita, eso lo hablaremos el año entrante, el apoyo a la población con discapacidad para mí es absolutamente, está primero que todo, pero hay un evento, no más, no tanto como programa sino como evento la pasarela de la gente. Es el compendio de toda la población que ha sido históricamente vulnerada, que está toda la población ahí en esta pasarela y en una pasarela llena de producción, de glamour, de todas las cosas lindas y maravillosas que cualquier modelo y cualquier diseñadora que quiere estar. Entonces yo pienso que ese es como el compendio de todo lo que yo he hecho con la población vulnerable. Estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de comunidad de LGTBI, que estamos hablando de población afrodescendiente. Entonces yo pienso que este proyecto me quiera mucho y me hizo muy feliz estas cuatro versiones, fue mucho trabajo, pero me hace muy feliz. y obviamente que este tema de discapacidad, seguir trabajando en la política pública, que realmente en los próximos años y décadas realmente impacte en la población con discapacidad, que se hagan proyectos y programas transversales en todos los gobiernos, para que aquí al Valle del Cauca la persona que vaya a gobernar siga con este trabajo que es de tener la población de discapacidad, la población de los presidentes, la comunidad de GTBI transversal a todos los que se han hecho en el proyecto y así se realiza la gobernación. Y eso quisiera que mi corazón que continuara. Y son muchas cosas más, pero que no es el tema que yo he abanderado y quisiera que se continuara la rotación de la paz, el mejoramiento de vivienda, todo lo de mis sonrisas sobre el Valle del Cauca, la humanización del hospital universitario del Valle que ha sido de las cosas más sensibles que he hecho como gestora social y que no me gustaría ni quisiera que se hiciera las jaulas hospitalarias en el hospital. Imagínate, Negrita, uno tener esa oportunidad de escolarizar a estos niños con padecimientos largos por enfermedades que tienen que estar por largo tiempo en el hospital universitario y que podamos escolarizarlos en las casas que puedan ingresar a la educación educativa. Todo esto pues me parece que no se debe terminar independiente de los que hemos tenido. Es lo que es algo que realmente apoya y ayuda a todas estas personas. Pues mi doctora Jimena Toro, primero que todo, felicitaciones porque usted sí tiene una gestión que mostrar en su periodo allí frente a esta oficina de la Gobernación del Valle del Cauca y segundo, muchas gracias por apoyar a Virginia Olano, una mujer madura con sueños que percibió sus sueños y en el camino encontró gente que le dio la mano entre esas sustentas. Eso es tener sensibilidad social frente a los sueños de una persona que de repente pues usted nunca se imaginó que estuviera por ahí. A ti, Negrita, pudiste hacer ese enlace del drama y a todo lo que ustedes hablan y de verdad que felicitaciones y muchas gracias por haberme permitido conocer a esa persona tan maravillosa. Pues doctora Jimena, un abrazo hasta que nos veamos aquí en Bogotá. Y acá en Cali te espero de brazos abiertos. Claro que sí, por allá estaremos, muchas, muchas, muchas gracias, esperamos que cuando Virginia llegue con la medalla como campeona máster desde Corea nos vemos y celebramos. Pero te vienes con ella. Claro que sí. Por favor, que sea una promesa que delante de todos. Claro que sí, eso queda grabado, no se preocupe. Y hacemos el programa de acá. Claro que sí, lo hacemos desde allá sin ningún problema. Pues muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, Negrita, un abrazo enorme para todos. Gracias, gracias, mi Jaimito. Pues sí, Negrita, eso está muy bien, esperar que Virginia nos traiga esa medalla, todos los colombianos hay que empezar a hacer fuerza, empezar a crear como esa conciencia de verdad, también lo que está haciendo la doctora Jimena Toro, que es ayudar a los demás, ayudar a los sueños de las otras personas y hacer estas causas sociales. A no discriminar, Jaimito, a no discriminar porque es una persona adulta. Adulta. Y aquí pues nos clasifican adultos mayores después de los 40 años, ya uno ya es viejo. Después de los 40 es viejo y antes de los 30 es muy joven. Exactamente. Estamos fregados todos por todos lados. Pero la verdad sí es muy chévere y pues esperemos qué pasa con Virginia y esperemos aquí con la medalla. Claro que sí, nosotros vamos a nuestra pausa de la media hora pero ya regresamos aquí en A Calzón Quitao. No se vayan. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Es hora de votar por tus favoritos. Colombia elige a los ganadores de los premios online 2019. Por primera vez el país reconoce el trabajo de las estrellas digitales y premia la influencia digital. Ingresa a premios online punto CO y apoya con tus votos a tus preferidos. Vota ya todas las veces que quieras. Premios online 2019 este 28 de julio Teatro ABC un evento radio online. ¿Tiene un problema y no sabe cómo resolverlo? David Matiz abogados y consultores pone a su disposición servicios de asesoría legal. Comprendemos su situación definimos su problema aclaramos las implicaciones y generamos soluciones. Establecemos una conexión íntima con los sentimientos de nuestros clientes y comprendemos sus necesidades mejor que ninguna otra firma. Porque en el mundo actual todos debemos contar con un abogado experto al alcance. contáctenos 300-666-6388 o www.matizabogados.com Hola, mi nombre es Sofía a mí me encanta fumar me tranquiliza y me calva y por qué no me hace sentir más sexy dicen que el cigarrillo hace daño qué tal el cigarrillo a mí nunca me ha hecho daño al contrario el cigarrillo siempre me ha llenado de momentos especiales cuando conocí a mi esposo con mis amigas la rumba cuando nació mi hija momentos con mis amigas todas las fotos e historias de los mejores momentos del día síguenos como arroba radio online todos nuestros contenidos en tus redes favoritas radio online hd variedad moda música invitados y temas de interés todos los miércoles en marilín a las 12 un espacio donde podrás aprender desde la perspectiva de diferentes personas todos los temas que son tendencia con marilín patiño marilín a las 12 solo en radio online ingresa a nuestro portal www.radioonline.com.co navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos deportes estrenos musicales teatro cine y tecnología además conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co ¿Estás seguro, doctor? Mire las fechas esos medicamentos están vencidos vea, mija vencidas tengo las facturas que tengo que pagar coma callada Ey, pilas con la salud no se juega van para redes Contraloría General de la República contigo todo bajo control Es hora de votar por tus favoritos Colombia elige a los ganadores de los premios online 2019 por primera vez el país reconoce el trabajo de las estrellas digitales y premia la influencia digital ingresa a premios online punto co y apoya con tus votos a tus preferidos vota ya todas las veces que quieras premios online 2019 este 28 de julio teatro ABC un evento radio online estamos presentando a calzón quitado bueno llegamos a nuestra última media hora de hoy negrita de este programa que está picante caliente y con mucho chido oígame mi corazón como le parece es que usted como está en New York claro que en New York también lo atracará uno y también en el metro igual por cualquier calle en cualquier país del mundo el pasado viernes se armó tremendo escándalo porque resulta que estaba el hijo mayor de Dalia Marlene Bernal la directora olímpica que tiene 13 años pero él es alto con unos amiguitos ahí en el centro comercial Unicentro él pues salió con sus amiguitos se sentaron en las graderías que hay en la plaza Banderas atrás atrás del parqueadero del parqueadero del parqueadero y entonces resulta que se acercó un tipo muy amigable ¿cómo están? que no sé qué sí sé cuándo tengo lo tengo todo tengo popper tengo marihuana yo no sé es que es una lista de todas las drogas que él tenía entonces ellos les dijeron que no que gracias que ellos no no necesitaban eso que no conseguían que el tipo volvió y se les sentó y dijo ay pero no se preocupen ustedes qué piensan que quién soy yo 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 también tengo un teléfono de alta gama tengo plata y les mostraba y todo hasta que se le pudo acercar muy bien a ellos que estaban sentados y de pronto él le dijo bájese del celular bájese de el el reloj el reloj pero el que es el que también el raleo inteligente y de todo lo que tenga entonces ellos pues asustados dijo y mire si de esos dos que están allá esos vienen conmigo si de esos tres que están allá esos también vienen conmigo dentro del centro comercial dentro del centro comercial o sea pues por lo que le mostró eran por lo menos 15 y si usted llega a decir algo le doy su pepazo entonces pues los pobres chinitos asustados se asusta uno adulto que tal un niño como estos entonces les tocó a los dos niños pues entregarles todos y iban con otra niñita con otra compañerita y entonces que allá no le pidieron nada que porque ellos no se metían con mujeres y no atracaban a las mujeres porque ellos habían nacido de una mujer con esa filosofía de bien con esa filosofía bueno el cuento es que Dalia dijo yo quiero que me muestren los videos allá en la medicina de la administración no le querían mostrar los videos dijo que de pronto pueden ser personas que uno conoce lo que sí hasta que finalmente llegó el papá del otro niño que era un coronel o es un coronel y dijo nosotros nos estamos pidiendo que nos den la copia del video así que nos los muestren pues en el video lo que se logró detectar es que los señores los habían seguido desde que entraron al centro comercial o sea uno iba adelante y el otro iba detrás siguiéndolos y cuando los chicos se paraban pues entonces ellos también se paraban ¿cierto? y los esperaban ¿qué pasó? pues como hubo un escándalo grande porque los medios de comunicación hicieron eco de lo que pasó allí en el centro entonces el centro comercial expidió un comunicado diciendo que era la primera vez que eso sucedía allí y que recomendaban a los adultos no dejar que los niños estuvieran solos y además que les dijeran que no tenían que hablar con extraños es que ellos no estaban hablando los que les hablaron fueron los extraños a ellos y tú como y entonces a raíz de todo esto y que el centro comercial dijo que era la primera vez han empezado a conocerse que no es la primera vez más casos que hay muchos casos más y que obviamente las víctimas más predilectas son los adolescentes que están sin el papá o sin una persona adulta al lado entonces ¿qué? recomendación de tocar entonces no dejar ir a los niños a los otros comerciales que se supone que son mucho más seguros que estar en la calle uno en un centro comercial se siente mucho más seguro porque uno cree que hay cámaras hay vigilancia está más custodiado pero además lo que uno pues podría decir bueno pero es una banda que está totalmente enquistada ya o no que ya está regada sí está totalmente dueña del lugar porque entonces si han denunciado otros muchachos que han sido víctimas los tipos tienen muy medio todo lo que pasa allá y conocen perfectamente el terreno donde pueden actuar lo que pasa es que la situación negra está bastante difícil con la inseguridad aquí en Bogotá y en el país en general no solamente ahí en unicentro sino también viendo poniéndome al día en noticias aquí en Colombia también vi los que rompían vidrios de los carros que escogían como cuatro o cinco carros en un solo semáforo y roban a toda la gente ¿no? sí entonces la verdad sí hay que esperar exactamente qué es lo que va a pasar porque es que yo a veces me pongo a pensar claro la gente denuncia sale la noticia pero ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa? ¿qué va a hacer el centro comercial con su seguridad? ¿qué va a hacer la policía con su seguridad? porque claro ellos pueden sacar un comunicado diciendo no dejen que sus hijos vayan solos tengan cuidado de sus objetos personales pero ¿cómo tienden uno cuidado? a ver si ve que la banda te rodea exactamente además que le dicen le voy a disparar pues cualquiera o sea cualquiera entrega las cosas y como dicen por ahí es mejor entregar las cosas físicas que eso se recupera que no que lo lastimen a uno estamos completamente de acuerdo pero mira entonces uno ya le va a tocar quedarse el fin de semana encerrado en su casa porque no puede ir a ningún lugar cuando mira centros comerciales que tú dices uno prefiere estar en un centro comercial que en la calle donde pues también hay opciones de comprar cosas que se siente más seguro en ese lugar porque hay más gente y todo lo demás pero no nada que ver ahí le cuento que eso fue lo que pasó mi Jaimito que horrible eso pero bueno negra cambiando un poquitico de tema y viéndonos para el chisme vamos a hablar del canal uno ¿le parece? a ver hablemos del canal uno tengo el chisme de una presentadora que está insoportable ¿cuál de todas? resulta que es una muy dura del canal uno donde dice que la verdad no se le aguanta a nadie que es que no le gusta el peinado que a veces llega de mal genio y no es muy amable con la gente que lo rodea mejor dicho que está insoportable la verdad y que se le subieron los humos a la cabeza porque uno la ve y la verdad uno no piensa que sea así estoy hablando de la señora Mave Lara Mave increíble yo también dije lo mismo pero dice Jaime la verdad esa señora no sé si es que a veces amanece como dicen por ahí con el mico al hombro pero de verdad se vuelve insoportable no le gusta nada no se siente bien no se halla entonces empieza como a tratar mal a la gente que la rodea a la gente del canal a los técnicos maltratadoras es del grupito de las maltratadoras que no les gusta entonces como que va tratando mal a la gente que los rodea es que está que el técnico que la señora de la peluquería que la gente que los está colaborando entonces está insoportable pero yo no sé por qué se le pega a uno mucho ese mal porque eso pasa con las presentadoras que ya son como reconocidas que tienen su prestigio y entonces ellas consideran que porque tienen eso eso les da derecho a maltratar a los demás ¿será que les da divismo? ¿se vuelven divas? se vuelven divas totalmente se vuelven divas porque mira eso es Mabel Lara ¿quién más? que yo recuerdo que tienen más a otra que tenía Claudia Palacios pero que ahora que comenzó otra vez en el canal uno no vuelva otra vez por esas pero acuérdate cómo le dan a uno de quejas cuando ya llegó a CM cuando estaba en el canal capital uno no habla nadie le habla a uno de sus logros ni de sus talentos pero sí de esa manera como maltratan a la gente sí una vez se dice bueno tal vez sea el estrés la carga que tienen las responsabilidades que tienen pero tienen que empezar a medir ¿no? tienen que empezar a medir porque es que la gente que lo rodea no tiene la culpa entonces ahí sí hay que mirar y dejar mucho esas ínfulas de divas que la verdad porque son muy buenas profesionales porque uno las ve y uno los cree uno dice el noticiero de la verdad la imagen es creibilidad gracias a ella es muy buena presentando las noticias o sea tiene todo lástima que a veces se descache con estos momentos de divismo estamos completamente de acuerdo además que eso se oye más y eso se corre más exactamente porque entonces la gente le dice ay que me ha maltratado el que me dijo y es verdad uno bueno yo también pues todos comenzamos ¿cierto? sí y cuando todos comenzamos no sabíamos ni dónde estábamos parados yo fui exactamente igual exactamente uno está desubicado qué quiere para dónde va para dónde va obviamente y nosotros los que ya tienen experiencia pues obviamente se la ganan a uno porque ellos saben y uno no sabe nada pero pues uno no tiene por qué ni que lo maltraten ni tampoco maltratan eso es verdad que ellos lo pueden enseñar de buena manera bueno y siguiendo con el canal Uno Negra ¿sumerció yo esta mañana Cristina Orton? ay no ¿qué noticia me trae? ¿qué noticia me trae? a mí tampoco pero mejor en shock porque es que yo no pensaba que Cristina fuera a parar en Hoy por Hoy 10 AM en el programa de la mañana de Caracol ¿esas a las 10 de la mañana? se supone que forma parte de Hoy por Hoy exactamente a ese programa inicialmente habían llamado a Laura Acuña y Laura Acuña pues estaba muy entusiasmada especialmente el presidente de la cadena quedó fascinado con ella que eran los chicos que están entusiasmados exactamente lo que uno sí tiene que reconocer es que Laura es muy buena es una mujer que sabe improvisa muy bien tiene fluidez verbal independientemente de otras cosas pero entonces pues ya tenían a Laura Acuña y resulta que después de un tiempito cuando se publicó nosotros publicamos esto empezaron a llamarla y a llamarla para que fuera y nunca más volvió a contestar el teléfono jamás volvió a aparecer entonces pues ya faltaban pocos días para comenzar comenzaron hoy justamente y ella no volvió a dar ni razón ni chica ni grande supuestamente supuestamente entre comillas porque yo no lo estoy afirmando a ella le hicieron una contraoferta en el canal RCN para pues que continuara como exclusiva y es que le aumentaron en los honorarios la verdad yo lo pongo en duda ¿y qué estaría haciendo? porque para le aumentan los honorarios sin estar haciendo nada es muy difícil entonces que ella presentó que quería tener una sección en el desayuno y no se la aceptaron todos los compañeros se entraron en shock y no la dejaron temblaban los desayuno que a ella no la dejaban después ella presentó una propuesta para un programa unitario pero tampoco porque ella había hecho un unitario y no le fue bien en todo caso pues ella no volvió a aparecer entonces Andrés López que es el director del segmento de las 10 de la mañana decidió buscar un reemplazo ok entre esos reemplazos pues se le presentaron muchas chicas pero a él le pareció que Cristina Hurtado que es la presentadora de Guerreros en el Canal 1 podría ser pues ya esto ahora depende de los seguidores que tú tengas en las redes sí de los fans de los fans y además pues habló con ella y le dijo que Cristina le manifestó su deseo de aprender ella pues lleva muy buena actitud Andrés es un caballero acarcajal él es una muy buena persona y es muy buena gente entonces pues está descrestado con que ella quiere aprender esperemos a ver qué pasa porque la verdad me parece un poco difícil en un programa de un tiempo Brian en una cadena como el que uno aprenda al aire además arrancando como una una nueva etapa exacto y con una nueva etapa entonces no la veo pero habrá que escucharla a ver qué escucharla no habían llegado a un acuerdo económico con con Radio y Laura Acuña no habían llegado a un acuerdo económico que estaban buscando eso fue antes de irme cuando llegué o sorpresa ya estaba Cristina cuando yo lo atrapó sí cuando llegué qué sorpresa estaba Cristina Hurtado la verdad pues Cristina pues sí que llegué con ganas de aprender la verdad pues eso es un mérito lo que pasa es que no sé qué tanto ella ha evolucionado en Guerreros porque no la he visto porque cuando estaba en noticiero pues alguna de sus fallas y sus falencias era que no era buena improvisando y entonces pues por eso fue que salió de ahí hoy día en Guerreros no sé qué tal está libreteada en Guerreros dice que está libreteada pero llega el momento en que de verdad ella tiene que digamos que como que improvisar para salvar cosas porque pues igual eso está ahí como sucediendo a distante según el desarrollo de los juegos entonces tal vez eso ya le ha dado un callo alguna cancha y esperar a ver cómo sale en radio ¿no? a mí me parece que hay que mirar lo que pasa es que sí me parece un poco riesgoso es poner a que aprenda en una nueva etapa y en un programa pues que ya tiene una trayectoria hay un posicionamiento muy fuerte bueno se supone que no solamente Cristina Hurtado que también estaba Mabel Kremer ¿no? aunque me imagino que Mabel Kremer está en Cali debe ser como la corresponsal en Cali a no ser que Mabel se hubiera venido a vivir a Bogotá pero al revés ella vivía en Bogotá y se fue para Cali para Cali entonces pero Mabel es una periodista pues de campanillas una mujer muy pilosa que ha sido presentadora de televisión lo último que la vimos en televisión aquí nacional fue se le tiene ¿se acuerdan que era en el canal RCN a las 10 de la mañana de la mañana que da como consejos una cosa así ¿no? que sí que se le tiene es que entonces yo preguntaba bueno yo me quiero maquillar la ceja de tal manera entonces ellos mandaban a alguien a que averiguara quién le podía maquillar las cejas y además que dijera cómo era que se le maquillaba la ceja cuando yo había ese programa yo tenía el concepto de yo sé quién sabe lo que usted no sabe ese es un programa muy viejo que era más o menos ese mismo concepto que lo presentaba Castellanos Alfonso Castellanos y que le preguntaba llegaban cartas diciéndole señor yo quiero saber qué se puede hacer para hacer no sé algún tema y entonces él buscó un experto para desarrollar exactamente pero bueno esperar a ver qué pasa igual negra con la tecnología ahorita lo que ellos también le pueden allá es como digamos que un micrófono allá y ella puede todas las mañanas como hace don Julio Sanchez Cristo desde donde esté desde España en cualquier lugar del mundo pero lo que sí le quiero contar una cosa es que por ejemplo Andrés recuerda que Andrés está en el desayuno porque él es el comentarista musical del desayuno logró cuadrar sus horarios entonces él sale de RCN a las 9 de la mañana y se va pitado pues para Caracol a presentar el programa de la mañana eso me decía porque me preguntaron y él que sale en helicóptero pues no él desde hace unos meses cuadró y que podía salir a las 9 de la mañana cuadraron los honorarios y él sale a las 9 de la mañana para llegar en punto a Caracol a mí me llama mucho la atención la flexibilidad de RCN y de Caracol pues de tener al mismo personaje en las dos cadenas ¿no? pero lo que pasa negra que cuando es un muy buen personaje es una persona que sabe pues uno lo piensa más de dos veces y si es y si van pero del bienestar de la cadena o de la emisora o del canal pues por qué no hacerlo ¿no? claro completamente de acuerdo oígame mi jaimito ¿sabes con quién logramos entrar en contacto que está en Europa de gira? ¿con quién negra? con Amin Martínez ¿usted se acuerda de Amin Martínez el de los chiches vallenatos? ah sí ya sé quién ¿y qué está haciendo por allá? pues está en gira de conciertos en presentaciones porque Amin tiene mucha trayectoria aparte de eso pues es un hombre con muchísima pero con muchísima creatividad que ha compuesto unos temas bellísimos que son clásicos de la música vallenata y está en gira de presentaciones España Francia Bélgica así es de que vea mal que nos dice él debe estar allá con el ojo ya a punto de dormir porque tenemos una diferencia horaria de siete horas pues ya debe estar allá de noche está casi que se duerme pero escuchemos a ver exactamente qué es lo que nos cuesta desde el otro lado de la música vallenata ceniza fría con los chiches vallenatos tema romántico hermoso de esos temas que uno quiere escuchar porque siente una caricia en el oído cuando pues lo están interpretando así es de que vamos a saludar a Amin Amin bienvenido chiche vallenato ¿cómo va Amin? gracias muy bien la verdad muy contento de estar por acá para mí es muy valioso poder visitar nuevamente la España y te queremos feliz una bendición muy grande que siempre hemos recibido y bueno gracias a Dios pues todas las cosas están saliendo bien bueno Amin cuénteme usted cuánto hacía que no iba de gira por Europa creo que tres años tres años bueno y siempre le piden los clásicos de los chiches vallenatos o le piden pues también sus canciones como solista la verdad nosotros hemos manejado un catálogo muy pero muy más lo que la gente popularizó desde Celita Fría hasta esta parte todo lo que se mueve es clásico nosotros hemos grabado dos canciones pero la verdad han pegado muy lentamente sobre todo en Argentina para que se escuchan en México en Colombia para uno pegar un tema es difícil aunque ya esos temas están llegando a por medio de las redes sociales la gente lo gusta mucho en YouTube en fin de esta manera se están escuchando temas nuevos pero todavía están pegados en Colombia bueno Chichi hablemos un poquito de la gira que está haciendo actualmente en Europa ¿por qué países va a estar? está comenzando pues allí en España en Bilbao y hacia donde más se dirige bueno esta vez que nos presentamos acá vamos después vamos a ver Japón Francia Alemania Italia bueno y quiénes son los que van a verlo y a escucharlo en esta gira por Europa únicamente colombianos Chichi la verdad es que gente de todas partes tú sabes mucho latino mucha gente de país de donde uno menos que llega gente pero la verdad es que a mí me sigue muy y pues vamos a tener la oportunidad así como en otras ocasiones de blindar lo mejor de nosotros lo mejor de nuestro talento la música es que estos clásicos abren hueco como decimos nosotros así vulgarmente porque la verdad nos sigue mucho son canciones que se han escuchado desde imagínate tú desde el 87 hasta esta parte es mucha la música que ha divulgado la gente que ha hecho éxito porque a mí me conocen desde hace muchos años bueno Chichi siga siga no que le iba a preguntar cómo están las cosas en México para el Chichi Martínez espectacular en octubre estaremos en México nuevamente este año nosotros estamos copados vamos a Argentina lleguemos de esta gira en agosto si Dios nos permite inmediatamente nos vamos a Argentina a Paraguay vamos a México y están haciendo los contactos ya ya se están hablando representantes para viajar a Perú y apenas hablamos bueno Chichi usted dónde está viviendo usted está viviendo en Valleupar o en qué ciudad yo vivo en Cúcuta yo tengo 13 años de vivir en Cúcuta y por qué en Cúcuta por esa lejanía porque yo llegué a Cúcuta hace 13 años cuando Cúcuta estaba pero súper buenísimo Venezuela mejor dicho al pie del cañón y hicimos muchas y me quedé viviendo porque me casé en Cúcuta mi hijo y allá me quedé espectacularmente Chichi ¿cuáles son los últimos temas que usted ha grabado? Nosotros grabamos un material que está por salir ahorita mismo y él se grabó una canción con Juan José Granado que se llama Madre Luna es que está empezando a tomar en Argentina Paraguay México se ha lanzado por medio de redes sociales y todas las cosas y está dando resultados porque a la gente le ha gustado bueno el 2019 sabemos que ha sido un año de muchos éxitos para su vida también como solista y como carrera musical se ha presentado en países como México Argentina Paraguay Ecuador Venezuela Estados Unidos llenando cada escenario y bueno entregando todo ese hermoso catálogo del vallenato ¿cuál es esa canción que nunca puede faltar en estas presentaciones? voy a nombrar más o menos lo que son 45 minutos con Amiga Chiche Martínez ceniza fría tierra mala muchacha encantadora me tocó perderte el amor es un solo cuerpo escúchame se dejó confundir murió el amor ya en eso se pasa 25 minutos o una hora bueno y me imagino que le piden ah sí claro y le piden muchas repeticiones Chiche si repetimos si nos piden pero casi no podemos porque el material que tenemos es muchísimo el catálogo entonces no alcanza como para repetir tanto hay que ser fuerte fábula de amor muchas canciones bueno Chiche y que me imagino que esta noche tiene presentación allá en Bilbao en España vamos a brindar lo que nos pidieron hace tres años imagínate que la gente se volvió loca escuchando tierra mala ceniza fría muchacha encantadora canciones estas que nos pasan de moda porque la verdad aquí están como si se hubieran hecho ayer en Colombia y hoy se estarían sonando acá como por imagínate bueno y cuando va a ser concierto en Bogotá a mí mira que negociación de hace más o menos unos cinco meses no hemos tenido la oportunidad pero si nos han llamado mucho de Bogotá y espero que sea pronto para bueno para que nos la gocemos para que usted también vaya y se deleite del chiche pero claro que sí y cuando van para Alemania para Alemania vamos la próxima semana si Dios lo permite cuántas presentaciones tienen en Alemania tres presentaciones y en Francia creo que también tres tres también un fin de semana bueno pues eso va a ser tremenda rumba vallenata ya en estos tres países europeos chiche no ves si te cuento que esas redes sociales están la gente pidiendo fechas incluso pero no podemos hasta el 20 de agosto podemos estar por acá porque en Colombia tenemos fechas ya lo que es el 7 de septiembre el 6 de septiembre entonces tenemos que ponernos filas 24 de agosto 25 también ya lo tenemos vendido en Colombia entonces no podemos mucho tiempo acá mes y medio nada más no pues pobrecito no no pues qué qué esfuerzo qué sacrificio estar un mes y medio en Europa y mucho más en esos tres países nosotros somos muy contentos estamos muy felices porque la verdad este año para nosotros ha sido de mucha bendición y bueno le decimos a nuestro público que mientras ellos nos estén apoyando respaldando aquí está brindando lo mejor de nuestro talento de nuestra música porque el vallenato es así el vallenato lo quiere mucha gente y para eso nos dio Dios esta profesión pues chiche muchísimas gracias mucha suerte en esas presentaciones en esta gira por Europa y esperamos verlo aquí en nuestra cabina de transmisión cuando llegue a la capital de la república claro que sí por allá estaremos pero antes de despedir nuestros seguidores para todos los que ven este programa y muchísimas gracias a usted por esta linda oportunidad pero que mi Dios se lo pague claro que sí un abrazo chiche igualmente muchas bendiciones bueno estamos comunicados con el chiche Amin el chiche Martínez quien está en España una diferencia de horario de 7 horas allá están en verano y obviamente en verano aumenta una horita por la luz y obviamente pues ustedes saben que hubo el eclipse y cuando hay eclipse es que se daña todo todas las comunicaciones fallan negrita recuerden para las personas que nos están viendo desde el exterior que están en esos lugares donde se van a hacer estas presentaciones del 5 de julio al 18 de agosto estará este gran artista presentando todos sus clásicos del vallenato negrita ya lo saben los que nos siguen en Francia en España en Bélgica en Holanda en todos los países del mundo que nos ven a través de radioonline.com.com que pueden disfrutar del concierto de Amir el chiche Martínez que los está visitando por allá desde Colombia para el mundo así es ¿se los encontró el chiche por allá en Broadway? no, no me lo encontré para que lo encontrara en otros escenarios bueno, mi Carlitos muchas gracias nos vamos mi querido Jaimito sí, señor nos vamos pero mañana martes otra vez a las 2 en punto aquí en Radio Online en Calzón Quitado para más chismes más famosos y para conocer todo lo de la farsando y la criolla claro que sí chao, chao terminen de descansar un besito chao, chao si te gustó este video compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD la nueva forma de ver la radio Radio Online HD Radio Online HD